Me parece que todavía hay un montón de gente que no entendió, porque no le picaron cerquita las balas, que se están muriendo en promedio 500 personas por día. Y muchos jóvenes. Muchas de ellas son jóvenes, que pueden ser su tío, su hermano, su primo, su padrino, su padre, y que se mueren por COVID. Entonces, hasta que estemos todos vacunados en forma completa, muchachada, lo único que nos queda es utilizar barbijo, estar un metro y medio de distancia, ventilar las habitaciones y no compartir el mate, lavarlo en las manos, lo que ya hemos dicho hasta el cansancio durante un mes y medio. Un año y medio, perdón. Listo, terminé. Ya cerré porque no podía con ello, me hacía ruido acá. No, está bien. No, no, es perfecta. Es perfecta y sumamente acertada la observación. Y a veces se confunde esta indicación. A veces uno piensa que por el hecho de estar al aire libre es suficiente. Pero al aire libre igual hay que tener barbijo, igual hay que respetar la distancia. ¿Por qué cuesta incorporar esa práctica? Porque si está cerca, porque no es que porque haga frío o porque hay vientito, no me lo voy a pescar. Si estoy en una... A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y perdón si me tomo algún tiempo de un horario central de la tele. Pero si yo estoy adentro de una casa con dos ventanas abiertas que hay circulación cruzada y estamos sentados en una mesa a un metro y medio de distancia, ¿sí? Y hablamos o comemos por turno, nos ponemos el barbijo, como, se lo pone el otro y come. Esa situación es de más riesgo que estar en una fiesta al aire libre a menos de un metro, todos punchi, punchi, bailando y hablando fuerte, porque la música está fuerte, ¿sí? Y con otra persona, esa situación es de muchísimo más riesgo que haber estado en mi casa a un metro y medio con ventilación cruzada y utilizando barbijo alternado. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ha quedado perfectamente claro, Elena, y está bárbara la observación. Y ha venido realmente muy bien para que podamos, en todo caso, tomar nota de lo que a veces mucha gente naturaleza y sobre todo los chicos jóvenes. Ahora, vamos de lleno al tema de Epsilon. Esta variante nos tiene que preocupar, ya está circulando en Córdoba, ¿y de qué manera? A ver, la variante de Epsilon no es nueva, la conocemos de California, que ya estuvo dando vueltas y demás. ¿Qué es una variante? Es un virus, es un coronavirus que a la hora de duplicarse, por el apuro o porque el corrector ortográfico de su número de documento estaba perezoso, y sale una copia medio fallada. Si se suman fallas en esa copia, ese virus es potencialmente, o quizás, como en el caso de la cepa Epsilon, más infectante y puede, además, evadir el sistema inmune. Esto es, le pone la espalda, te dice, ah, vos me fabricaste cerraduras con las vacunas. Ah, mira vos, yo me inventé una llave diferente. Ahora, dicho esto, que estamos ahora con la noticia de la cepa Epsilon, estamos preocupados por cómo nos quedó la cobertura de la torta, y acá todavía estamos batiendo bizcochuelos. ¿Qué quiero decir? La mayoría de los casos en la Argentina, y chicos, tenemos un promedio de arriba de 20.000 casos día, son por cepa Manaos y por cepa Andina, y tenemos arriba de 500 muertos promedio por día. Entonces, vos escuchás los números y como no te pegó cerca la bala, y como no fue tu padre, tu amor, tu compañero de trabajo, lo que fuere, no te cae mucho la ficha. Pero cuando es alguien cercano, decís, guau, esta enfermedad es una porquería. Exactamente. ¿Qué pasa con la protección que nos otorgan las vacunas a partir de estas nuevas cepas? ¿Serán efectivas o no? Mira, las estrategias de primera dosis hechas en Gran Bretaña, tomemos ese ejemplo, ¿sí? Tantas veces utilizado. Lo que hacen es nos ponen a todos un gazebo, un poquito finito, vamos a decir la verdad, pero nos ponen a todos un gazebo que si alcanza al 80% de la población objetivo, bien. Ahora luego, con la segunda dosis, a cada uno de los que estamos abajo del gazebo, se nos pone un paraguas más robusto. De esa manera, robustecemos nuestras defensas frente a eventuales entradas de nuevas cepas. Pero lo que tenemos que entender es que en tanto y cuánto nosotros tenemos tanta circulación viral en la comunidad, se pueden generar cepas nuevas, distintas, y entonces, si seguimos con esto, de no usar barbijo porque estamos podridos, de no tener el metro y medio de distancia, de no abrir las ventanas para que haya ventilación cruzada porque hace frío, no nos va a alcanzar el alfabeto griego para que aparezcan nuevas variantes. Porque los virus nos usan a nosotros, a nuestras células, para fotoduplicarse y volver a salir. Si el virus está sueltito, no le pasa nada, no se puede duplicar. Queda perfectamente claro. Y por ahí, también vemos que las autoridades están como demasiado preocupadas ante la llegada de esta variante delta, que dicen todos, es mucho más contagiosa, puede llegar todavía a hacer mucho más daño. Pero pareciera como que visualizando esa posibilidad futuro y generando algún temor, es como que descuidamos lo que usted dice, ¿no? ¿No? Descuidamos el presente, las cepas actuales y las que se pueden llegar a producir también. Mirá, yo tuve una amiga que dice, ni tan calvo ni con tres pelucas. O sea, tenemos que ocuparnos de lo que nos está pasando y pensar de no dejar que entre una cepa distinta. La cepa Epsilon puede estar aún en gente que no ha viajado, que no sabe ni dónde queda California, ¿sí? ¿Por qué? Porque el virus, al duplicarse, generó esas mutaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no permitirle al virus que entre en nosotros. Segundo, lo que tenemos que hacer es testear, testear, testear. Si seguimos teniendo más de un 20% de positividad, estamos testeando la mitad de lo que tendríamos que testear. Tercero, si no rastreamos al positivo, nos aseguramos que esté aislado, haya sido que nunca salió de Villallende o que venga de Estados Unidos, ese señor tiene que estar en aislamiento en tanto y cuanto es un caso sospechoso. Sospechoso, ni siquiera dije positivo. Y en el simultáneo, vacunar lo más rápido que podamos y en forma completa. Esto es lo que tenemos que hacer. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por esta información, por esta descripción y por volver a poner el foco en estas prácticas que a esta altura de la circunstancia, a esta altura de la pandemia, uno cree que ya están incorporadas, pero no. No, para nada. Es que estamos todos cansados. Está cansado el ciudadano común, está agotado el profesional de la salud, estamos todos repodridos, pero fíjense lo que pasa en Inglaterra, insisto, con una política súper agresiva de cierre de actividades, de vacunación y de testeo, donde la gente se testeaba en la casa, ¿sí? Ahora que tienen un montón de cepa delta circulando, abrieron, pero no tienen muertos. Tienen 30.000 casos por día, pero tienen 35 muertos. Y también esta situación que se ha replicado en distintos países, ¿no? Se plantea dejar de usar el barbijo en ciertos espacios y a las dos semanas de vuelta el barbijo. Hay que volver a usarlo, pero por lo que te digo, porque en tanto y cuanto hay circulación viral en la comunidad, el virus puede mutar. Y a partir de ahí es una lotería. Si yo cambio el último número de mi documento, puede que sea una mutación silente. Ahora, si en vez de empezar con 16 millones, mi número de documento empieza con 32, voy a ser mucho más joven, más habilidosa, y es eso lo que sucede con los virus. Doctora Elena Ovieta, ha sido un placer, ha sido muy didáctica, le agradecemos. Buenas noches, ¿eh? Muy amable, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.